No, no ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Yo el martes expliqué por carta que mi voluntad es ayudar tanto como sea posible, siempre que tenga el aval de la militancia. ¿Y qué he hecho ayer presentando la dimisión? Buscar explícitamente este aval. Buscar este aval de igual a igual, a pie de calle. De buscar este aval entre mis compañeros y compañeras de partido, entre los militantes y las militantes del partido. Que es justamente lo que había anunciado por carta, en carta, el martes. Exactamente lo mismo. Mi disponibilidad a intentar ayudar en todo aquello que sea posible, siguiendo el aval de la militancia del partido. Y la mejor manera de hacerlo, y la manera más transparente de hacerlo, y la manera más limpia que se me ocurre de hacerlo, es hacerlo de igual a igual. No como un presidente que se dirige a un militante o a una militante, sino como un militante más que se dirige al resto de la militancia del partido. Buscar este aval para saber qué esperan de mí, en qué creen que puedo ayudarles. Si es que creen que puedo ayudarles en algo. Gracias por ver el video.